Esta es la historia del destino de un ser que trascendiendo por el laberinto de la vida llega a un camino y se encuentra con una luz y una voz le llama por su nombre Él le contesta, yo soy Jesús Recuerdos del pasado de donde yo salí en esta primera década del 2000, cuatro años fueron los que estaba yo perdido cuatro años de la muerte, cuatro años fugitivos cuatro años en el desierto, cuatro años de bandido cuatro años de pecado, cuatro años de maligno cuatro años donde a mí no me importaba nada cuatro años donde fumaba mucha marihuana cuatro años de borracho, cuatro años de tecato cuatro años donde el diablo me seguía a todos lados cuatro años donde mi madre lloraba todos los días cuatro años donde odiaba yo más a mi familia cuatro años de adulterio, cuatro años de presidio cuatro años de demente, cuatro años de suicidio cuatro años cuando me decían que Cristo era la salida mil trescientos ochenta días perdido de mi vida por eso es que yo corro a la cruz porque necesito de él orando, orando, orando me mantengo pues sé que en el pasado me encontré en el mismo infierno buscando la salida en un mismo laberinto saciándome de cosas que ofrecía este abismo pasaban los años y me encontraba más perdido sabiendo que Jesucristo tenía algo conmigo Sodoma, Gomorra, mezclado con Babilonia pero ahora me pasó predicando en Macedonia cada vez que resbalaba el Señor me ayudaba parecía un mismo yo yo cuando subía y bajaba ahora de esos años el Señor se ha olvidado pues al fondo de la mar mis pecados son tirados del chaco fue broken y ahora yo soy liberado pues la misericordia del Señor me ha alcanzado estaba muerto y ahora yo regreso vivo resucitado como Lázaro y también como Cristo sal fuera y se acercó Jesús a la tumba y lo llamó por su nombre hoy él te llama ahora las cosas son diferentes ahora le silbo a un Dios que es omnipotente este camino es solamente para valientes así que salte de tu estanque y echa pa'l frente hay que estar paciente más consciente que el tiempo se está acabando profecías ya cumplidas mi Dios se está apresurando despierta que el final se acerca no deje que suenen trompetas para estar alerta mi meta es que tú salgas de ese abismo para conocer a Cristo y seas libre de ese hechizo no esperes que me haya ido para cambiar tus pasitos ni los dejes otro día vení a lo ahora mismo presenta Jesucristo liberarte a tu principio como tu vida ha retornado y vamos a ir al paraíso Face para el cielo collaboration trayendo un mensaje puro y lleno de liberation presenta Jesucristo liberarte a tu principio como tu vida ha retornado y vamos a ir al paraíso Face el hombre de muchas caras trayendo mi testimonio para bendecir las almas el tiempo va pasado ahora soy liberado la misericordia de mi Señor me ha alcanzado las cosas del pasado el también ha cambiado mi Cristo me ha comprado la sangre me ha limpiado y luego de encontrarse con Jesús pudo entender su propósito es tiempo de que te encuentres cara a cara con Él esto te lo dice Face pa'l cielo y espera pronto a Jesucristo ese sí que vuelve jaja que se ve la sangre y no la sangre Gracias.